¡Hola pequeños! Vamos a reforzar ahora el curso de geometría con el tema que hemos trabajado en la mañana. Triángulos, sus clases según sus lados. Recordemos que los triángulos son aquellas figuras que tienen tres lados, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a poder aprender qué clases o tipos de triángulos hay según sus lados. Muy bien, tenemos dos tipos de triángulos, según sus lados y según sus ángulos. Tenemos tres tipos de triángulos, los equiláteros, los isósceles y los escaleros. Los triángulos equiláteros son aquellos triángulos que sus tres lados tienen la misma medida. En el caso del triángulo isósceles, solamente dos de sus lados son iguales, ¿sí? Y en el triángulo escaleno, quiere decir que ninguno de sus tres lados tienen la misma medida. Muy bien, ahora según sus ángulos tenemos el triángulo rectángulo, que tiene un triángulo, perdón, que forma un ángulo recto. Si utilizamos el transportador y nosotros los medimos, va a formar un triángulo recto. Luego tenemos el triángulo acutángulo, que tiene tres ángulos agudos. Luego tenemos el triángulo obtusángulo, que forma un triángulo obtuso. Muy bien, el triángulo equilátero, si ustedes ven acá, sus tres lados miden igual. El A con el B, el B con el C y el C con el A miden de igual manera. Los triángulos isósceles tienen solamente dos lados igual, por eso dice A y B es igual a B y C. A, C no, porque es más pequeño. Luego, los triángulos según la medida de sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escalero. El escalero es donde ninguno de sus tres lados son iguales, ninguno mide igual, ¿sí? Por eso. Dice A, B es diferente que B, C y B, C es diferente que C, A. Empecemos a trabajar. Acá tenemos un triángulo, cuyos dos lados miden igual, pero el de abajo no. Entonces, A, B, ¿cuánto mide? 13, O. B, C, 13. A, C, 8. Entonces, acá está justamente la resolución. Por lo tanto, como tiene dos lados que miden igual, será un triángulo ¿qué? Isósceles. Ahora tenemos acá otro triángulo cuyas medidas de los tres lados son diferentes. Acá tiene 9, acá tiene 6 y acá tiene 8. Por lo tanto, se dará un triángulo escalero porque todas sus medidas son diferentes. Continuamos. Ahora tenemos acá que miden 6, este lado 6 y este lado 10. Entonces, diremos que este es un triángulo ¿qué? Isósceles, porque dos de sus lados miden igual. Acá tenemos otro triángulo. ¿Ven? A, B diremos que mide 6. B, C mide 6. Y A y C A mide 10. Por eso decimos que es un triángulo isósceles. Luego tenemos otro tipo de triángulo, que tiene sus tres lados que miden igual. A, B mide 7, B, C mide 7 y C A mide 8. Por lo tanto, es un triángulo ¿qué? Equiláctrico, porque sus tres lados miden igual. Tenemos acá igualmente otro triángulo. Mire, dos lados miden igual y uno mide diferente. Entonces, diremos A, B mide 16, B, C mide 16 y C A mide 6. Por lo tanto, es un triángulo ¿qué? Isósceles, ¿por qué? Porque dos de sus lados miden igual. Ahora nos vamos con el otro triángulo. Diremos que A, B mide 17, B, C mide 17 y C A mide 30. Por lo tanto, será un triángulo isósceles. Porque dos de sus lados miden igual. Y pasamos a los siguientes ejercicios. Tenemos un triángulo que mide por todos sus lados diferente. ¿No es cierto? Tendremos A, B mide 8, B, C mide 7 y C A mide 6. Por lo tanto, será un triángulo escalero. Escalero es como una escalera, ¿no? O que va subiendo, que va bajando, que son completamente diferentes. Muy bien, triángulo A, B, C. Tenemos A, B mide 8, B, C mide 7 y 12 mide, perdón, y C A mide 12. Por lo tanto, también será un triángulo escalero. Y nos vamos al último ejercicio. Tenemos A, B mide 13, B, C mide 12 y C A mide 12. Por lo tanto, será un triángulo escalero. Porque dos de sus lados miden igual. Y nos vamos al último ejercicio. El triángulo B, C. Dice acá, a ver, creo que me pasé. Sí. Vamos a decir que el triángulo, miren acá. A, B mide 25. B, C mide 25. Y el C A mide 20. Por lo tanto, este triángulo es isósceles porque dos de sus lados miden igual. Y nos vamos al tercer ejercicio. Tenemos acá un triángulo que por sus tres lados mide igual. Por lo tanto, es un triángulo que es equilátero. Y este triángulo, miren, todos sus lados miden diferente. Acá mide 15, acá 16 y acá 10. Por lo tanto, es un triángulo que es calero. Muy bien, chicos. Espero que con esta pequeña exposición que les he dado y refuerzo, ustedes puedan entender mejor. Gracias.